Y siempre en el ánimo de buscar acuerdos en beneficio del país. Perfecto. ¿Y los chiles en hogares van capeados o no? ¿Capeados o no? Bueno. La última vez que nos vimos dijo que a usted le gustaba J Balvin. ¿J Balvin? J Balvin, mejor. ¿Y qué te ha parecido el último disco, el de Vibras? Mira, la verdad es que ahorita he estado medio desconectado de la música, pero todo es reggaetono. Que si me dejaste, que si me acaudaste, que si lo hiciste. Que si me dejaste, que si lo hiciste. Me acaudaste, lo hiciste, lo hiciste, lo hiciste. Y siempre es con ese ritmo. ¿Bad Bunny? Van a andar por acá, ¿no? Sí, sí. Tiene ciertas letras ahí medio complejas, ¿no? De comida y de algense, ¿qué recomiendas? Tlacoyos. Tlacoyos. Tiene nopales. Tlacoyos, ¿no? ¿Cómo crees? No. Tlacoyos son unas gorditas, con frijoles adentro, llenos de salsa. Entonces, son exquisitos. Les pones pollo, les pones rábano, les pones cebollo, les pones cilantro, te quedan exquisitos. O sea, lo de ponerle nopales a Tlacoyos, algo chilango. Muy, 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 muy. Lu, los Tlacoyos no llevan nopales. ¡No! ¡No! Ya, la verdad, ¿a quién le apoyabas en el México-Corea? Siempre con México, con todo el corazón en México. Pero sabía que Corea nos podía dar el sustito. Y la verdad es que dije, sí le iba a Corea, pero en el último partido. Para mí, el Ángel Mancera, ¿de qué va la cuarta transformación? Mira, nosotros vamos a trabajar con toda responsabilidad. Tenemos propuestas, tenemos ideas, tenemos planteamientos ya muy concretos de lo que vamos a hacer como bancar FRD. Hace buena política, política para crear, para construir, para que las cosas vayan bien en este país. Rafa, ¿nos podemos ir contigo? Es lo que llega en el ahorro, nada más. Sí, es una brevisísima, nada más. Estamos con Rafael Moreno Valle, senador, ex gobernador de Puebla, en el elevador de rapismo. ¿Qué rol vamos a jugar en la cuarta transformación? Bueno, estamos en el ánimo de que a México le vaya bien. Estamos listos para contribuir, pero también, por supuesto, para defender posturas, posiciones, buscar acuerdos en beneficio del país. Perfecto, ¿y los chiles en hogar, son capeados o no? ¿Capeados o no? Bueno, seguiremos con la duda, seguiremos con la duda de si los chiles en hogar, son capeados o no.